Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show, mi gente, mi CNC owner. En esta ocasión te traigo una reacción de Pari, Humo y Alcohol de CNC, pero no la canción completa porque ya hice la reacción de la canción completa, se la voy a dejar por aquí, pero voy a analizar a cada uno de los chicos cómo le metió en la canción. Por ejemplo, hoy voy a empezar con Richard Camacho, mañana con otro y así, 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 así. Entonces, voy a analizar cómo le metió, cómo se ve, cómo actuó en la canción. Así que ya tú sabes, recuerda por favor suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like, que es muy importante. Vamos allá, mi gente. Richard Camacho. Recuerden por favor que voy a tener que cortar y pausar bastante por copyright, señores. Duro. Bueno, aquí vemos a un Richard Camacho que ya no, ya no le tiene miedo a la cámara porque al principio de la banda todo eran tímido, ¿no? Pero aquí lo vemos ya, él como más suelto, como que me estoy comiendo el mundo. O sea, yo sé lo que estoy haciendo en la grabación del video y me gusta mucho su estilo de ropa, muy duro. Me gusta mucho también cómo él le está metiendo a la canción, o sea, los vibratos que él hace en la canción están, pero durísimos. Saben que cuando, cuando él entra, que él es que entra de segundo, o sea, primero Sadiel y después le entra Richard, cuando empieza el video prácticamente, se escucha, pero brutal como le mete Richard. Es duro. Bárbaro, miren ese baile de Richard Camacho, señores. Qué duro se ve, de verdad. Me gusta como el estilo de él. Miren, 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 miren. Un Michael, señores. Richard Camacho y Joshua Camacho, Joshua, Joshua Camacho. Tienen como un estilo igual. Lo único que el hermano de Richard es como un poquito más, más flaquito, pero tienen como ese estilo Michael, lo doy. Me gusta muchísimo. Ellos tienen como una referencia de Michael y es brutal. Duro, hermano. Me gusta mucho esa ropa blanca, señores. Cuando hice la reacción completa del video, dije, uf, qué duro Richard ahí. Esta canción está buena, señores. Esta canción está dura, dura. Guau, mano, miren, miren, miren ese escenario ahí. ¿Saben qué me gusta? Que en esta canción le dieron mucha cámara a él. Yo soy un tipo que analiza mucho, señores, las cosas. Y en los videos, sí, él tiene un protagonismo en lo que tiene que ver con la voz, pero siempre como que le dan menos cámara. Eso yo lo he analizado muchísimo. Si yo me pongo a mostrarle a ustedes, CNC Owner, a él es uno menos de lo que le dan cámara, pero aquí le dieron y creo que lo vale porque es que este bro es un duro. ¿Vieron ahí, señores? ¿Se dieron cuenta cómo la cámara se alejó poquito a poquito dándole como, miren, fíjense, dándole como que tú puedes observar a Richard Camacho en el video? Y eso es bueno porque tú te identificas con él. Miren. Y eso me gusta. Muy duro, señores, Richard Camacho. Un talentazo, señores. Yo creo que, como dije también, sin Richard Camacho en el grupo, la armonía de la voz de CNC Owner no se va a escuchar jamás igual. Álvaro, vámonos. Recuerden, CNC Owner, que en esta ocasión estamos hablando de Richard Camacho, resaltando todo lo bueno de él, todo lo que hizo en el video. Y luego, luego el que sigue lo voy a hacer de Zadiel. ¡Vamos! Me gusta demasiado la letra, me gusta demasiado el flow. Miren ahí cómo le sigue metiendo al baile, destacando lo que él hace. ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué duro, señores! Ojalá que no me dé copy, rayeto. Ahora sale pa' la calle, te que salta el sol. Bueno, señores, Richard Camacho le metió durísimo. De un 10, le doy un 10 y pico pa' allá arriba, porque creo que la canción coge una esencia muy buena con él. La armonía, como digo, de su voz le dé el toque a CNC O. O sea, tú dices, hey, ese es CNC O. Porque cuando CNC O cantan junto en armonía, la voz tónica de Richard se escucha bastante por ahí. Y por eso le da como ese toque a CNC O. Ropa a uno, el peinado me gustó muchísimo. Lo único que no me gusta de Richard Camacho ahorita es que tiene como una pequeña cola, uy, ahí atrás. Como una colita, sí, que no se le ve bien. Para mí no se le ve bien. El rasta ese que tiene ahí atrás, para mí no se le ve bien. Yo digo que a él le queda chévere el pelo corto, paradito hacia arriba, como rubio, rojo, durísimo, se ve así. Y el mismo color de su cabello, pero corto. No corto hacia adelante, sino como paraíto el cabello. Y rapado aquí, se ve durísimo. Ropa, estilo, personalidad en el video, muy duro, señores. O sea, yo siento que Richard le metió durísimo en esta canción y en muchísima de las otras, pero en esta ocasión estamos hablando de esta. Nada, señores, si te gustó este análisis, deja un buen like, suscríbete si eres nueva, activa la campanita de notificaciones y vamos a estar analizando todo de los chicos uno por uno. Así que ya tú, Chávez, esto nada más me lo inventé yo. Tú no lo vas a encontrar en otro lugar, mi gente. Nadie que haga reacción va a hacer esto que yo acabo de inventar ahora, de reaccionar uno por uno. Así que ya tú, Chávez, esto nada más lo hace. Dasheneco Show. Ya tú sabes, Ian Sea Owner.